Bueno, mi nombre es Vienei Baena, soy originaria de Hidalgo, Pachuca, un pueblito que se llama Mestitlán, y tengo 29 años. Yo vivo en la ciudad de Las Vegas, vivo con mi esposo, mi suegra y mi hijo de 6 años. Primero nos juntamos y nos casamos enseguida. Bueno, precisamente en los trámites de migración, como yo no respeté las leyes de haber llegado aquí ilegal, me dieron una cita en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero los papeles no estaban bien. Eso fue lo más duro que puede pasar a alguien, separarse de la familia. Dejas aquí tu vida, dejas muchos años pasar. Él es muy buen papá y yo hubiera querido que él estuviera con su hijo todo ese tiempo. Pasaron dos cumpleaños y él no estuvo con nosotros. Y había momentos en que perdía la esperanza y dije, ya no puedo regresar. Creo que tengo talento para hacer cosas que no puede hacer toda la gente. Hola, mi nombre es Vianey Baena, de Las Vegas Nevada, y vengo a hacerlos reír con mi sketch inventado de Chelita la Costeñita, que yo sé que les va a gustar, porque tengo talento, mucho talento. Tranjitas de a dólar, de a dólar, lleven sus tranjitas. ¿Qué dijeron? Ya llegó Calimba. No, que va a estar viniendo ese aquí, aquí está lento. Ese es más lento y quizás hasta más violento. Fíjense ustedes que yo vengo de allá de San Pendejo Arralto. Ahí, fíjense que pasas ahí, tienes que pasar por allá, por el pueblito llamado Tunalguilla. Está rete bonita ahí. Sí me da un poquito de sentimiento acordarme de allá de mis playas, de mi pobre abuelita, pobrejita, viejita. Mi pobre abuelita rete distraída. La otra vez llega con el médico porque traía un dolor bien fuerte en el oído. Y agarra la pobre viejita, agarra y le dice, Doctor, fíjese que traigo un dolor, un dolor bien fuerte en el oído. Agarra y le dice al doctor, a ver, la voy a revisar. Ahí está el pobre doctor de tonto, revisando a la pobre abuelita. Le dice, señora, pero lo que trae usted en el oído es un supositorio. Y dice, ay, entonces ahora sí ya me acordé dónde está mi aparato para escuchar. No, hombre, pobre abuelita, de veras. Pero fíjese que con todo y lo que, éramos rete humildes, pero éramos bien educados, éramos de una familia acomodada. Sí, señor, domiamos como quince en un solo tapete. No, rete educaditos con decirle que los frijoles los comíamos con tenedor y cuchillo. Sí, señor, tenedor y cuchillo. El tenedor para agarrarlo y el cuchillo para defenderlo. No, hombre, hasta con decirle, señores, aunque no me lo crean, así se los digo, comíamos a la carta. Todos los días comíamos a la carta. El único que agarraba las de corazones era el único que tragaba. Bueno, me parece que tienes a mí cosas positivas. Yo soy nada más un aficionado, un público, más bien no un aficionado a hacer comicidad, sino un aficionado a ver a los comediantes. Y me reí por momentos, me parece que no perdiste el personaje y que está bien. Yo te voy a dar el pase, espero que los expertos también en esto te puedan explicar cómo puedes mejorar lo que tú haces porque se nota que te gusta. Yo te vi con buen ritmo, pero a ver qué te dicen. Gracias. ¿Me dejas verte el pelo? Sí. A verlo. ¿Me doy la vuelta o lo quiere tocar? No, no, así. ¿Ah, mi pelo verdadero? Sí, verte, ¿cómo eres? Ah, es que... Muy bien. Mira. Es bien difícil la comedia, te habrás dado cuenta que hasta se te acabó el aire. Tú no puedes estar haciendo un personaje a esa velocidad. Ya. ¿No? Yo te doy chance para que nos muestres más de tu talento. Gracias. Tienes tres pasos para el remake. Te esperamos a los cuatro de hoy. Anda vendiendo camarones. No, es costeñita y no has sentido el arrimón de camarón que da el osito, Jarnalá. Y no es costeño, ¿eh? De que los da, los da. Ay, Dios mío. Pues muchas felicidades. Gracias. Nos vemos en Cuartos de Final. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!